¿Por qué tú sabes que entre tú y yo hay algo muy especial sin censura? Bésame despacio y hazlo con pasión Bésame con tu ternura, con tu corazón Bésame como nunca antes lo habías hecho No dejes que la fantasía se quede con este momento No puedo regalarte joyas mi dinero Pero si tengo un amor, 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 amor del bueno No puedo regalarte la luna Pero si te hago sentir en ella No puedo regalarte una estrella Porque ya eres una de ellas Bésame No te detengas No Bésame Tanto pensabas que ni estas refugiadas Bésame No te detengas No, 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 no Bésame Bésame No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas No, 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 no Bésame Tanto pensabas que ni estas refugiadas No, 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 no Dame un besito de amor Un besito que llegue a mi boca Que haga latir a mi corazón Dame, 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 dame Dame un besito de amor Si tú me pides la luna Yo soy capaz de bajarte el sol Dame un besito de amor No tengo joyas ni dinero Pero para ti tengo amor tan verdadero Dame un besito de amor